El Colegio Nacional de Educación a Distancia y Onda UNED se complacen en presentar a la mención honorífica del concurso literario Radio Revista Literaria CONED creando historias para el mundo en la categoría de teatro. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a la Radio Revista Literaria CONED contando historias para el mundo. Hoy tenemos con nosotros a don Randall Maroto que él fue el único participante en la categoría de teatro. Don Randall es de la sede de Cartago y vamos a conocer un poquito más de él. Cuéntenos, don Randall, ¿qué lo inspiró usted a escribir esta historia? Eso fue como un mosaico de diferentes episodios de mi vida. Por ejemplo, un sueño que había tenido hace muchos años en el que mi hija, bueno, ella en ese momento actualmente tiene 19 años, en ese momento tenía como unos 10 o 12 años y tuve un sueño feo en el que ella tenía una enfermedad. Entonces, ese sueño como que me marcó y me quedó siempre en la memoria y de ahí fue la idea principal para hacer el cuento en la obra. También una canción de un cantante argentino que se llama Diego Verdaguer, una canción que se llama Volveré. Entonces, en día escuchando esa canción como que me llenó ciertos huequitos que usted tenía para la historia. Es una canción muy bonita. A mí me gusta mucho, particularmente. Es un poco triste, pero al escucharla fui como creando un poco el personaje de Luz y en base a eso, otros personajes que le ayudan a ella en caminar de un mundo a otro. ¿Y usted lee teatro? Yo leo novelas. Me gustan mucho las novelas. He leído algunas de Stephen King. Lo que pasa es que Stephen King tiene novelas muy largas, 800 páginas y a veces uno no tiene tiempo que quisiera para leerlas. Y leo de fantasía también y algunas de terror. Pero sí, sí, me gusta mucho la novela. La obra de teatro nunca la he leído. Pero sinceramente, lo que sé de la obra de teatro lo sé por las profesoras de español que me dieron en séptimo y en octavo de la CONET. Entonces, con el conocimiento que ellas me dieron y me ayudaron para crear esa obra. Y, don Randall, ¿cómo fue su experiencia para participar en este concurso? Cuando yo pude ver en Facebook que CONET puso el concurso y las condiciones del concurso, me interesó mucho. Entonces, ahí empecé a escribir. Honestamente, hasta ese momento yo no tenía nada escrito. Ahí empecé a escribir la obra de Luz en base a esos dos episodios. Y me dieron, bueno, al sueño que tuve y a la canción del argentino Diego Verdaguer. Y, este, habían, no sé, conforme uno va escribiendo algo, como que van apareciendo ideas y ideas y ideas. Algunas son mejores que otras y algunas uno las desecha porque no calzan en la idea bien, en la obra bien. Y fue algo bonito, fue una experiencia bonita porque, este, a pesar de que, digamos, en el concurso le ponía unas ciertas condiciones que tenía que respetar, uno se adapta a ese tipo de condiciones. Y, sí, me gustó, me gustó escribir la obra. ¿Y qué va a pasar en esta segunda edición del concurso para usted? Honestamente, tengo tres ideas, tres tipos de novela, pero yo quisiera como que seguir porque Luz, en Luz hay un personaje, en la obra de Luz, en la original que dice, hay un personaje muy importante que tiene que pasar, que tiene que pasar por cierto lugar que se llama, este, el Bosque de los Usurros y está muy apegado a Luz, al personaje de Luz de esta obra. Entonces, quisiera ahondar más en ese tipo de, en esa obra, pero desde el punto de vista de otro personaje. Como un episodio. Como un episodio, sí, del personaje principal de Luz. Y, bueno, vamos a ver, ya tengo más o menos una idea de lo que quiero hacer. Y la diferencia es que en esta obra, en esta otra que quiero escribir, sí van a haber varios personajes con sus propias historias y su propia psicología. Bueno, estamos esperando con ansias de leer esa segunda parte. ¿Cómo motivaría usted a otros estudiantes del CUNED a nivel nacional a participar en este concurso literario? Bueno, es una experiencia muy bonita. Yo les digo, a los que tenían ganas de participar y por alguna u otra razón sintieron tal vez miedo, nervios, o sintieron que no podían, que se animen. O sea, es mejor intentarlo y no quedarse con eso que uno diga que hubiera pasado si lo hubiera hecho. Uno tiene que hacer el intento cuando se tiene una idea, tratar de plasmarla y llevarla a cabo, ejecutarla. Porque yo conozco muchas personas que han tenido ideas y se quedan, pasan los años, y se quedan con el pensamiento que hubiera pasado si lo hubiera hecho. Entonces, uno no tiene que quedarse con ese pensamiento. Si se tiene una idea, la hacen. Si quieren escribir, escriban. A la primera tal vez no les salga bien o tal vez se lleguen a una sorpresa y tengan mucha, sean muy buenos escribiendo. Entonces, yo los listo a escribir, a leer. También es muy bueno leer y escuchar audiolibros, porque todo eso les ayuda en el vocabulario, en nuevas palabras, verbos y todo este tipo de situaciones. Entonces, en las que uno está muy limitado si no lee. Entonces, lean bastante y anímesen a escribir. Es una experiencia muy bonita, es una experiencia que yo disfruté mucho. Y en base a esa obra que escribí, se me empezaron a vender muchas ideas a la cabeza que, bueno, quiero plasmar más adelante. Pero sí los insto a escribir, a participar en el próximo concurso de la CONED. Muchísimas gracias, don Randall. Mucho gusto. Nos vemos. Luz. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es ese lugar? Tengo miedo. ¿Qué hago aquí? Auxilio. Auxilio. Alguien, ayúdeme. Niña, niña. Ven aquí. La niña pensó que estaba sola en la sala de una casa de madera tipo cabaña. La sala era grande y en una esquina habla un piano estengue. En la otra esquina, un pequeño altar con fotos colgadas a la pared y una velita apagada. En la otra esquina, un juego de sala de color café. En medio de la sala, había un pequeño ataúd color blanco. La cabaña era de dos polandas. Arrilla, habían dos habitaciones y un estudio fotográfico. En la planta de abajo, estaba la sala donde la niña estaba, también un comedor y una cocina con el baño a la par. Las ventanas de la cabaña eran grandes y llegaban al nivel del piso para aprovechar la luz del día. Tenían unas largas cortinas color café que hacían juego con el sofá y el piso de madera. Era una zona rural con muchos campos verdes y árboles. Los vecinos más cercanos estaban a 50 metros en otra finca. Es del tipo de zona donde los vecinos viven lejos unos de otros. Había un pueblo a dos kilómetros de ahí con su respectiva escuela, colegio, clínica estatal, salón parroquial y plaza de fútbol. En la zona habitaban aproximadamente 500 personas. El pueblo se llamaba Aguas Claras. Su nombre es por el montón de nacientes de agua que ahí abunda. Hola, señor. ¿Qué pasa aquí? No recuerdo nada. ¿Qué estás haciendo aquí, niña? No deberías de estar en este lugar. ¿Quién está ahí, en esa casa blanca? Eso no importa allá. ¿Usted quién es? ¿Usted vive aquí? No, yo no vivo aquí. Vivo en otra parte. ¿Usted cómo se llama? ¿Qué pregunta era la suya, niña? El hombre era alto, como de 1,85 metros. Tenía un pantalón azul de mezclilla gastada y rota, tenis negro y una capucha negra con gorro que le tapaba toda la cabeza y le quitaba visibilidad en la cara. El hombre dobló una rodilla, se trató de poner al nivel de la niña y la miró a los ojos. Ven conmigo, debemos salir de aquí. ¿Dónde? Estás muy confundida. Debo mostrarte algo. El hombre se levantó, estiró el brazo hacia la niña y ésta tomó su mano con la de ella. Sacó de una bolsa de su pantalón un lápiz, se acercó a una pared de la casa, dibujó una puerta y salieron por ahí. Cuando traspasaron la puerta, llegaron a la escuela del pueblo. ¿Sabes dónde estamos? Sí, en la escuela. ¿Te gustaba estudiar? No tanto. La odié por algún tiempo. Luego me acostumbré. Conocí muchas personas aquí. ¿Por qué no te gustaba? Aquí aprendiste a leer y escribir. Hacías dibujos muy hermosos. Tenías amigos y amigas. Sí, pero algunos eran muy groseros conmigo. ¿Por qué? Me molestaban porque mi madre es maestra aquí. Pero seguías viniendo a clases. Me traían. Yo no quería. Tenía que decir que sí me gustaba. Pero odiaba venir aquí. Al tiempo me acostumbré y le empecé a tomar cariño. Me gustaba más estar en mi casa dibujando y jugando con mi mascota. También preferí ir a donde mis abuelitos. ¿Cómo son ellos? ¿Viejitos? Son muy bromistas. Siempre andan de buen humor. ¿Son los papás de tu madre o de tu padre? De mi madre. Mis abuelos de mi padre son más serios. Me gusta visitarlos, pero son muy callados. Cuando dibujas, ¿cuál es tu color favorito para colorearlos? Es el blanco. ¿Y no se puede colorear ese color? Pero es mi favorito. ¿Quién te traía a clases? Mi mamá. Pero no recuerdo cómo es ella. Poco a poco vas a ir recordando. Vamos a otro lado. Quiero que veas algo. Pero no debes hablar. Solo escucha. El hombre dibujó una puerta en una pared de la escuela. Pasaron a través de ella y aparecieron en una habitación. Tenía paredes y piso de madera. Una cama pequeña, un ropero y una mesita con cuadernos, libros y lapiceros. De repente, entró a la habitación una niña corriendo, como escapando de alguien. Detrás de ella, iba una mujer tratando de atraparla. Y ambas cayeron al suelo. La niña le dijo a la mujer, quien era su madre, y se llamaba Luz. Te amo. La mujer la corrigió diciéndolo. Se dice, te amo, no te amo. Y siguieron con ese juego de corregir tres veces más. Mami, diga te amo solo una vez, porfa. No, así no se dice. Y yo a usted no le enseñé a hablar mal. Un día va a decirte, te amo, yo voy a reír y voy a ser muy feliz. Eso nunca va a pasar. Soy maestra, recuerda. Decir eso va en contra de mi naturaleza. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Majadera, ¿qué majadera, majadera? ¿Sabes quiénes son ellas? No. ¿Y por qué hacen eso de te amo? Es un juego entre ellas. Muchas veces los padres e hijos y las madres y sus hijas desarrollan juegos a lo largo de su vida. Eso crea vínculo entre ambos. Me gustaría tener mucho una relación así con mi madre. La tendrás, te lo prometo. Ahora debemos ir a otro lado. Una vez más, el hombre dibujó una puerta en una pared de la habitación. La abrieron y caminaron a través de ella para aparecer en una casa de bloco con pintura blanca. Ahí estaban dos personas mayores llorando. Ambos sobrepasaban los 60 años de edad. Sus cabellos eran canosos. Sus rostros estaban marcados por los años. La mujer estaba sentada llorando preguntando el por qué le tenía que pasar eso. Y el hombre estaba detrás de ella consolándola. Le decía que ahora estaba en un lugar mejor. Él sabía que esas palabras no lo consolaban. Y por dentro, él también estaba destrozado. ¿Por qué no me llevó a mí? Yo ya soy vieja, ya he vivido muchos años. Ella no, ella estaba empezando a vivir. Nunca lo sabremos. Nunca. La niña miraba a la pareja de ancianos llorando. Y no sabía por qué estaban así. Solo sentía una gran tristeza por verlos llorar. ¿Por qué lloran? Están tristes. ¿Pero por qué? Se sienten solos. Y siente que pudieron evitar este momento. Perdieron a alguien que los hacía reír y les recordaba su niñez. La persona que los dejó les hacía rememorar su infancia. Ay, no entiendo. ¿Cómo alguien puede hacer que ellos se sientan como niños? Es difícil explicar. La persona que los dejó payaseaba mucho y los hacía reír. Imitaba personajes y personajes de televisión. Hacía gestos de zombi y cada vez que venía a visitarlos, la abuela les hacía tortillas porque sabía que le encantaban. Eso les rejuvenecía. Los llenaba de energía. Ay, no quiero estar aquí. Me hace sentir triste verlos llorar. Vamos a otro lugar. Pero no te va a gustar. Vas a sufrir. Te va a traer recuerdos, pero debes verlo. Es necesario. A través de la puerta que se dibujó en la pared, llegaron a un bosque. Caminaron por un sendero muy hermoso con árboles a los lados. El sendero los llevó a una pequeña naciente de agua. Ahí habían piedras y en una de esas piedras estaba un hombre sentado. Sus rodillas le pegaban en su cara y su cabeza estaba rodeada por sus brazos. Con los dedos de sus manos entrelazados sobre su cabeza, el hombre era de más o menos 35 años de edad. Tenía un pantalón negro de vestir, camisa de vestir, manga larga y zapatos negros. El hombre lloraba inconsoladamente. No articulaba palabras. Por momentos sollozaba y luego lloraba muy fuerte. Era el llanto de una persona que no dedicó el tiempo que debió a un ser querido. Era el llanto de una persona que en sus prioridades no estaba su familia. Primero el trabajo, luego los amigos y de último la familia. Sí le sobraba tiempo. Muchos padres se olviden en algún momento de su vida abrazar y besar a sus hijos. Los hijos también se olviden de mostrarle amor a sus padres. Cuántas veces un padre ha puesto su oído en el pecho de su hija y ha sentido su palpitar. Sentir la fuerza del sonido del corazón. Eso es magia. Es un milagro. Es Dios para los creyentes. El llanto de ese hombre es un llanto de una persona que sabe que nunca va a poder escuchar el latir del corazón de su más querida. Yo sé quién es él. Yo lo conozco. Sí, yo sé que lo conoces. Es mi papá. La niña miró al muchacho de la capucha con lágrimas en sus ojos. Ella sentía en su corazón el sufrimiento de su padre. Sabía que si lo abrazaba, él iba a dejar de llorar. Se iba a sentir mejor. Recordó algo de cuando era más pequeña. Cuando ella era más pequeña, su padre jugaba con ella. En algunas ocasiones, él hacía que se caía y que se golpeaba un brazo. Él hacía como que lloraba y ella corría hacia él y le daba un beso en el brazo. Él inmediatamente cambiaba el llanto fingido y le decía a ella, Ya me curé. Ya no me duele. Entonces, la niña, inocentemente, pensaba que podía curarlo y quitarle el dolor que sentía. Era un juego entre padre e hija. Ese juego creó ese vínculo que ahora ella recordaba. La niña se abalanzó sobre su padre, pero no pudo abrazarlo. Sus brazos pasaban recto por el cuerpo de su padre, como si éste fuera una ilusión. No puedes tocarlo. Él no te puede escuchar. ¿Por qué? Tú no deberías de estar aquí. Por eso no te puedes sentir. Vamos a otro lugar. La niña se acercó a su padre y se despidió de él. Le dijo, adiós, pa. Te amo. Ya no llores. Estoy bien. Su padre dejó de llorar por un momento y sollozó, te amo, monita. Ese era un sobrenombre que él le decía a su hija. Era algo solo de ellos dos. Se secó las lágrimas y se quedó mirando fijamente como oído, recordando momentos vividos con aquella persona. Llegaron a la parte de atrás de su casa y había una casita pequeña. Era de una mascota, pero estaba vacía. ¿Te acuerdas de algo? Sí, de mi mascota Pulgas. ¿Pulgas? Sí, la encontramos en la calle. Mi padre casi la atropella con el carro y la recogimos. Cuando llegamos a la casa, notamos que estaba llena de pulgas. Tuvimos que llevarla al veterinario para que la vacunara y le pusiera un collar antipulgas. ¿Y dónde está Pulgas? Se murió. ¿Cómo? Un carro la atropelló. ¿Murió atropellada? No. ¿Entonces? Después de que el carro la atropelló, quedó renca de una pata. Un día, apareció un perro enorme y la mordió un montón. ¿La mató el perro? No. Murió una veterinario. En serio me exasperas, niña. ¿Cómo murió Pulgas? Y sé breve. Cuando el perro enorme la estaba mordiendo, ella corrió en dirección a un carro y la atropelló. Quedó muy malherida. Y un veterinario debió dormirla para siempre. El muchacho miró al cielo, con los ojos entrecerrados, como cuando alguien pierde la paciencia y le preguntó. ¿Y cómo era Pulgas? Era grande y como del tamaño de un perro pastor alemán, pero su pelaje era, como entre blanco y amarillo. Era muy juguetona, siempre quería jugar. Cuando la soltábamos, sola pasaba corriendo. Corría directo a mí y cuando estaba a punto de llegar, yo trataba de atraparla y cambiaba de dirección. Cuando se cansaba, se echaba y yo me recostaba sobre ella. Era mi mejor amiga. Yo le hablaba. ¿Sabe? Ella me escuchaba. Bueno, eso creo. Aunque no sé si me entendía. No creo, era media tonta. Cuando una mosca pasaba cerca de ella, trataba de atraparla. Eso no es muy inteligente. ¿Usted cree que está en el cielo? Seguramente. No conozco ese lugar. ¿Te gustaría que estuviera ahí? Sí. Algún día voy a ir ahí. Y me gustaría tener una amiga como Pulgas. El muchacho se rascó su cabeza y le dijo a la niña, debemos entrar a la casa. Cuando entraron, vio que en la sala no había ninguna caja como la que vio anteriormente. Pero así había unas personas que se le hicieron familiares. El muchacho le dijo que eran tíos y tías de ella, también sus abuelos maternos. Ven conmigo. La niña lo siguió. Subieron por unas gradas y ahí estaba una niña y una mujer. La niña estaba callada, acostada en una cama. La mujer lloraba y le acariciaba el rostro. Ella se parece a mí. Eres tú. Y ella es tu madre. ¿Qué me pasó? ¿Me enfermé? Hace mucho tiempo te empezó a oler el cuerpo. Te dolerían las rodillas, los codos y otras partes de tu cuerpo. Tenías fiebre muy alta. Tus padres te llevaron al hospital donde te hicieron exámenes de todo tipo y te diagnosticaron una enfermedad que ya estaba muy avanzada. Te dieron un tratamiento médico. Debías ir al hospital cada cierto tiempo. Era un procedimiento con efectos secundarios, pero tu cuerpo ya estaba muy débil. Luchaste mucho, pero al final no pudiste dar más de ti. ¿Por qué mi papá no está ahí con mi mamá? Muchas veces en los matrimonios se les presenta situaciones muy difíciles de afrontar. Algunas parejas son capaces de sobrellevar, las otras no. Hay personas que se quiebran en algún momento. Tu padre ya tenía algunos problemas y no aguantó la presión de verte enferma. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está en este momento? Él debería estar aquí. ¿Te acuerdas que lo viste llorando sobre una roca a la par de una naciente de agua con muchos árboles de ciprés? ¿Sí? Aunque lo viste hace un rato, en realidad eso pasó ayer en la tarde. Unos conocidos fueron en la noche por él y lo sacaron de ahí. ¿Y este momento en esta habitación? ¿Cuándo pasó? Unos minutos antes de ver a tu padre ayer. La niña en la cama respiraba con dificultad. En ese momento tenía sus ojos abiertos. Se sentía cansada, quería dormir, pero le aterraba, ya que cada vez que el sueño la dominaba, su respiración se le complicaba más. En un momento dejó de respirar. El llanto de su madre se escuchó por toda la casa. Sus familiares subieron a la habitación para acompañarla. Sus abuelos estaban detrás de ella. Para ese momento ya la niña había recuperado la respiración nuevamente y tenía los ojos muy abiertos por el susto. No quería morir. ¿Quién iba a cuidar a su madre? Ella creía que cuidaba a su madre. Creo que los hijos en algún momento de sus vidas creen que cuidan a sus padres. ¡Má! ¡No quiero dormir! ¡Tengo miedo! Yo estoy aquí contigo. Yo te cuido. ¡Má! ¿Por qué me pasa esto a mí? No sé, muñequita, pero no pienses en eso. Te vas a poner bien. La niña dejó de respirar nuevamente. Se le dificultaba mucho poder hacerlo y cuando volvió en sí, le dijo a su madre. ¡Má! ¡No me quiero morir! ¡Si muero, no te puedo cuidar! Su voz era muy débil. Su madre debía acercarse a ella para poder entenderle. La madre de la niña sintió que alguien ponía una mano sobre su hombro. Era su madre, la abuela de la niña. Mi amor, déjala ir. Dile que se vaya tranquila. Ya es hora que la deje seguir su camino. Bueno, la madre lloró en silencio. No quería que la niña la viera llorar. Siempre le había tocado ser fuerte, echarse la familia al hombro, y por eso quería demostrar fortaleza a su hija, pero sabía que estaba siendo egoísta. Retener a su hija en este mundo sufriendo era un acto de egoísmo. Despedirse de un ser querido, estando en sus últimos minutos de vida, es uno de los sacrificios más grandes que pueda hacer alguien. La naturaleza tiene leyes. Una de estas es que un hijo debería ser quien entierra a sus padres. Cuando esta ley no se cumple, y los padres son los que entierran a sus hijos, queda un vacío que nunca se va a llenar. Queda un sentimiento de soledad y de tristeza. El tiempo puede curar el dolor, pero incluso el tiempo debe hacer un gran trabajo para curar esa herida. Hay un dolor que se podría comparar con el de perder a un hijo, y es despedirse de él en vida. Dejarlo ir podría ser uno de los dolores más grandes de un padre y una madre, porque el sentido de protección para con sus hijos, que está en el corazón de los padres de familia, dista mucho de arrojarlos a la muerte. Dicho con palabras crudas, despedirse de un hijo en el hecho de su muerte, para que este ser amado haga su viaje en paz y con la mayor tranquilidad de que todo va a estar bien aquí en la tierra. Es uno de los actos de amor más grandes y a la vez más dolorosos que un ser humano puede hacer. La madre se acercó al oído de su hija y le dijo, Hija, princesa, duerme. Ya sé que tienes miedo, pero ya es hora de dormir. No te preocupes por mí. Yo voy a estar bien. Te lo prometo. Yo sé que me vas a cuidar y me vas a estar siempre conmigo. Ya no sufras más. Duerme, princesa. Te amo. Te amo. La niña dio un atisbo de sonrisa. Sus ojos se iluminaron por un momento. Tomó dos bocanadas de aire y dio un último suspiro. A un lado dentro de la habitación, el muchacho y la niña estaban viendo lo que sucedía. La niña le preguntó al muchacho, ¿Por qué, habiendo tanta gente mala, le pasó esto a ella? A lo que el muchacho respondió. Los humanos están en este mundo de paso, nada más. Algunos están más tiempo que otros. Al final lo que importa son los momentos de felicidad que pasaron aquí en la tierra. Hay personas que pasan toda una vida de sufrimiento. Eso no es una bonita vida. Es mejor tener nueve años de felicidad que treinta y cinco años de sufrimiento. ¿Tú fuiste feliz en tu vida aquí en la tierra? Sí, ahora es que lo pienso. Sí, fui muy feliz. Mi mamá va a estar bien. Sí, es una mujer fuerte. Pero llora mucho. Yo la escuchaba llorando en las noches y algunas veces la encontraba con lágrimas en los ojos. Siempre estaba triste. Algunas veces lloraba de felicidad. ¿Cómo? Ay, yo no entiendo. El día que le diste una taza con un plato azul para el día de la madre, la viste llorando. Era de felicidad porque tú gastaste tus ahorros en darle el primer regalo que ella recibió de ti un día de la madre. Un día la abrazaste, la besaste y le dijiste que la amabas mucho. Lloró de felicidad por ese gesto de amor que le diste. Muchas veces ella lloró de felicidad por ti. Dios existe. ¿Y ahora por qué haces esa pregunta? Es una pregunta normal, yo creo. Te voy a llevar a un lugar con muchas personas como tú. Ahí vas a jugar, reír y ya no vas a estar enferma. Ya no te va a doler más el cuerpo. Y cuando estés ahí, tendrás la respuesta a tu pregunta de Dios. ¿Tú vas a ir conmigo? No, no puedo ir ahí. Pero hay otras personas que te van a recibir. Pero no conozco a nadie ahí. Me da vergüenza. Pulgas va a estar ahí esperándote. Ay, ¿en serio? ¿Sí quiero ir? ¿Cómo te llamas, por cierto? Me llamo Malak Almaut. Pero solo dime Malak. Ah, ok. ¿Cómo me llamo yo? Tu nombre es Luz. Como tu madre. Es un nombre que da esperanza. Y a su vez, es poderoso. Fin. No, 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 no.